El Manilva, Básquet Base y la Delegación Municipal de Deportes recuerdan a la población la celebración del X Campus Provincial de Baloncesto, que se desarrollará del 1 al 4 de septiembre. Un campamento que este año contará con la visita de los jugadores de Unicaja, Vero Matoso y Jaime Fernández. El Campus Provincial de Baloncesto 2020 de la Diputación Provincial de Málaga vuelve a nuestro municipio. El campamento estival alcanza este año la décima edición en nuestra localidad y se llevará a cabo del 1 al 4 de septiembre en el pabellón de Las Viñas, en horario de 9 a 2 de la tarde. Esta iniciativa cuenta con el apoyo de la Concejalía de Deportes, dirigida por Manolo Gil y el Club Deportivo Manilva Básquet Base, estando destinada a los jóvenes de entre 3 y 16 años de edad. En cuanto a las inscripciones, los precios son de 25 euros para los empadronados y jugadores del club local y 40 euros para los no empadronados. También tienen la posibilidad de inscribirse un día por 8 euros, los empadronados y por 10 los que no lo estén. Según la organización, todos los inscritos obtendrán una camiseta de regalo. Como es habitual en el tradicional campus veraniego, los chicos recibirán una grata sorpresa en forma de visita. En esta ocasión se contará con los jugadores de élite de Unicaja de Málaga, Jaime Fernández y Vero Matoso, quienes pasarán una jornada de convivencia con los participantes. Para más información pueden contactar con la organización a través del teléfono 600-07-4352. El alcalde Mario Jiménez, el responsable de Deportes Manolo Gil y el Manilva Básquet Base, animan a los jóvenes a participar en esta enriquecedora iniciativa, que contará con todas las medidas para disfrutar del baloncesto con total seguridad.